Aloha chavales, que tal estáis? Soy Milly y vamos a divertirnos un rato con el Clash Royale Estoy aquí ya en el jueguito toca desafío de Megamazo a ver que tal se nos da la verdad uuuh, Retro Royale, mira este me mola 66 primeras cartas, ojito forma un Megamazo con 18 cartas de tu colección si pierdes 3 veces estarás fuera vale, el un sin más, porque realmente no, lo que necesito es oro, lo voy a jugar, pero realmente lo que necesito es oro, a ver hechizos, lo primero, vamos a usar este, vamos a usar el terremoto, la bola de fuego el zap las flechas y y la bola de nieve a ver cuantos llevo justo, una linea vale, luego hay el tronco vamos a meter el tronco también, venga luego win condition vamos a meter mega caballero vamos a meter chispitas y el globo bombástico el globo de esqueletos perdón, el barril de esqueletos vale el barril de esqueletillos la otra win condition después vamos a meter tropitas pequeñas vamos a meter tropitas pequeñas como un leñador un mini peca la valquiria el mini peca vale cosas fuertes que hagan daño y ahora todo aéreo que hagan daño a aire vamos a meter una bruja madre vamos a meter un baby dragon un lanzadardos una mosquetera una máquina voladora algo barato como unas bolitas de fuego estaría bien que vamos a quitar va va es un poco caro el mazo pero bueno 3,7 yo creo que se puede ciclar decentemente tampoco es tan tan caro vamos a ir a vamos a intentarlo así y ya está iba a meter las bolitas de fuego y unos esbirros quizá unos esbirritos en vez de algo va si vamos a meter unos esbirros en vez de la bola de nieve me parece mejor unos esbirritos en vez de la bola de nieve y así ay ay la virgen tendría que si cambiar el mazo cuando tenga que renovar otra vez ya lo pongo vamos a empezar como de 0 tendrá cohete este se viene el cohete me quitaré 1 porque 2 complicado es nivel 8 que bien que bien que bien amigos con tropas a nivel 6 y me va a ganar no os vais a a creer pero me va a ganar y yo leiqueando como me sobra me sobran los daños menos mal que mi zap mata su barril menos mal es que este chaval que tiene todas las tropas caras si tiene todas las tropas caras a ver le voy a le voy a ganar pero porque tiene un mazo muy macete para defenderle que ha sido eso hombre gracias por esa raid shadow no 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 que me entretengo no tío vale al menos que no me tire toda la bueno me la va a tirar igual que leches muchas gracias por esta raid amiguito porque si ya sé que tiene el ejército de esqueletos porque no tiro lo que tengo que tirar a ver vamos a tirar esto así ese ese giramiento del chispitas a mi es de las cosas que me parece de lo más injusto que hay en este juego no debería haberse girado tan rápido a ese tal ya llegaron los de un comedia ya más así a los de a tus seguidores shadow muchísimas gracias eh amigo pocos pero de calidad sí 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 pero que a mí es de las cosas que me parecen más injustas de este juego tío ese giro para mí no debería existir porque si estás apuntando a unos esqueletos oh mamá que fallo y fallo también las flechas no le doy a la torre es que me cago en mi santa madre la voy a ganar pero por el nivel de las cartas no porque esté jugando bien a ver vamos a hacer la vieja confiable de tirar todo esto junto y por qué vas a por y por qué vas a por el el montacar el montapuercos porque es injusto porque no puede cambiar el target en medio segundo una máquina que se mueve a dos a dos por hora por eso me parece injusto a vosotros no os parece injusto ese giro tengo 4900 copas ahora mismo mi récord está en 6000 si queréis uniros tenemos sitio ya veis ahí el clan maverick tal ahora mismo somos 14 porque hemos hecho una limpieza ahora mismo estoy en 4900 no he jugado nada de ladder esta season no he podido no he querido se me ha juntado todo perfecto así perfecta y hasta 4000 en qué liga no lo sé es que no no sé exactamente he llegado a 6000 graciasado por ese seguimiento ese follow maravilloso y vamos a ver aquí defendemos esto vale aquí la clave de este para enfrentarte a este tío es dejar que pase porque así luego la bomba no te da no te golpea pero si tiene ayuda del pecón oh mama si tiene ayuda del pecón vamos a tirar esto así vamos a tirar esto así y esto así ¿por qué? 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 tiene furia el chispi ¿ves? y ahí por qué no se gira ¿ves? y ahí por qué no se gira es tan injusto este juego en estas cosas tío a mí es algo que me llevan los demonios cohetazo una bruja madre muy bien calculada no puedo tirar porque está la bruja madre tengo que tirar bolita de fuego por tratar de defender nada esta también está perdida vaya loser vaya loser estoy hecho la verdad es que llevaba varios días aquí sin sin darle bien al juguete lo tiene todo papi lo tiene todo papi tiene fly tiene bar y tiene mucha sabrozura este amigo chispitas chispitas golpea oh mama golpea el chispitas nada esto está más hechito que chini por su parte por su parte lo tiene ganado por su parte lo tiene ganado un cohete ahora y lo tiene ganado no os preocupéis no no me lo creo como la ha perdido de esas maneras más te vale dejar tu follow Alan muchas más gracias ahí lo ha dejado hombre ahí lo ha dejado muchas más gracias chicos por esos follows por estar aquí se agradece gané pero porque al tío se le fue tururutu está un poco mal de la cachola este chaval no me acuerdo como se llama la gané era para reírse un poquito tú me tiras flechas pues ya te tiro un tronco y lo siguiente al tronco oh joe macho me lo tiene que tirar ahora mismo que pecado uh sobraba un poquito esa molita de fuego no vamos a tirar es un gasto excesivo de elixir y la acabo de pifiar la acabo de pifiar de mala manera igual es un torre por torre no sé no es torre por torre pero yo si que se la tiro vamos a tirar esto así sí sé que está por el otro lado el arquero pero tampoco va a hacer muchísimo daño eh shadow ahora mismo déjame que termine esto vale a ver vamos a tirar el venenito a esa mega caballero cárgatelo te lo cargas entero no se lo carga entero que sinvergüenza no ya que estás cárgatelo entero amigo esto si que va a ser torre y torre he tirado la mosquetera porque me esperaba una uff no es torre y torre va a tener tiene cohete no me he fijado si tiene cohete no carga vamos a tratar de tanquear con esto y esto vamos a tirar aquí muy mal por mi parte defendido va a ser a triple corona los dos porque el con un hechizo me mata también eso vale el mega caballero se va a cargar a la bruja madre y a tal unas flechas a la de tres dos uno esa bomba dime que no explota dime que no explota papi no explota en torre tiene que gastar algo más para tirarme la torrecita vamos a tirar unas flechitas tienes que gastar algo papá que me la llevo que me la llevo que me la llevo no tira ni un zap ni un nada así que me la llevo vale 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 nos llevamos el token legendario y vamos a ver vamos a ver que la están peinando ahora voy shadow a un momento que termine el desafín contra flooring calvo man amigo realmente estas calvo que edad tienes muchas muchas gracias compañero se agradece en el alma tu presencia tengo que dejar que golpe porque no vamos a tirar esto así no me gusta pero tengo que tirar esto así hola calvo man muchas gracias por tu follow si agradece lo que viene siendo en el almita oh que pena si me llega a sobrevivir ese lanzadardo se lo cargaba vamos a tirar la vieja confiable de la balaquibia y detrás esto no es lo que más me renta en el alma pero vamos a matar a esta joder macho no tengo nada bueno no es óptima esta defensa no es óptima debería ser óptima pero no lo es mega caballero joder macho tienen todos rayos tío tiene todos rayos todo rayos todo el rato rayos tío no que mala suerte vale yo creo que el mega caballero con este mini peca si no lo acompaña está defendido si no la pifio con un zap esto está defendido vamos a tirar esto por dañar un poquito mal rollito señor white mal rollito señor white mal rollito señor white menos mal que me sobrevivió la valquiria me va a tirar torre igualmente tengo que tirar esto para hacer presión me va a hacer mucho daño él un golpe un golpe solo nada me está haciendo presión para que yo no pueda defender y él le dé tiempo a tirarme la torre vamos a tirar esto no me da no me da no me da el daño no me da el daño no me da el daño cago en la mar que mala suerte tío bien jugado el florín el florín me hace que tal álvaro a ver vamos a tirar esto así que tendrá bolita de fuego bolita de fuego yo también tengo bolita de fuego soy de españa compañero claro que sí de galicia de vigo para ser más exactos aunque por desgracia no vivo allí vale esto se defiende easy easy macavisi él también me defiende easy easy macavisi me entretiene ahí me hace dañito con tal tengo esto bien tenemos flechitas para aguantar y dañito por los dos lados no es lo que buscaba pero oye dañito por los dos lados vamos a darle aquí un poquito de tal otro dañito por aquí otro también por acá y golpea una vez vamos a tirar por el que vaya a tirar un predict no sé que me iba a tirar pero algo me tiró es cosa mía o se ven muy pocas hordas de esbirros en general vale eso se defiende esto se defiende así muy bien lo quiero todo papi quiero fly quiero bar y quiero mucha sabrozura y esto no es una buena defensa me sobraba me sobraba un poquito la bolita de fuego yo creo que se podía defender con los esbirros pero por asegurarme que no me pase nada malo oh que ha pasado ahí un poco de lag me ha dado vamos a matar primero al arquero mágico vale esto lo tiramos por acá esto lo tiramos por acá va a venir una horda de esbirritos pero tengo flechas horda de esbirros no bolita de fuego batería legendaria no se tiró a tiempo si se tiró a tiempo vamos a tirar defensa aquí vamos a tirar estas a más defensa vamos a tirar un zap y ganadita ganadita la partidita ganadita la partidita terminamos el desafío un poco peor de lo que esperaba pero oye Axeman nos da aquí esto comodín legendaria comodín legendaria esto como funciona realmente yo se lo doy y es como si fuese una de estas info tengo dos usar dos amigo amigo mío pues aquí lo tenemos amor Gracias.